¡Hola chicos de Youtube! Aquí estamos de vuelta en otro gameplay Este es el especial 100 Porque hemos subido enseguida 100 suscriptores Ahora mismo tengo 142 creo Y bueno, vamos a jugar a Left 4 Dead Como prometí, con 50 subs Tendría un ordenador nuevo, y lo tengo Lo que pasa es que este ordenador nuevo lo tuve ya hacía meses Pero estaba esperando a que tenga 50 subs para decirlo Y hacer gameplays de verdad Y bueno, vamos a jugar a Left 4 Dead 2 Que es un juego que muy poca gente juega Y a mi me gusta No hay ningún Youtuber que suba mucho de Left 4 Dead Vamos a poner... Es que no se poner el McDonald's Bueno, vamos a... Y... Jugar online Primero voy a... Nuestra opciones Aquí... Audio voy a bajarlo para que no tenga... Lo... 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 A ver... Es que... La música está muy alta Dos altavoces Calidad de sonido alta Sin subtítulos Activado Volumen de transmisión de voz Hecho Jugar online Y vamos Bueno, espero que os guste este juego Ehm... Lo estoy grabando con... A ver con... Un... Frash Para que si los... Para que lo sepáis Y bueno... Es del Dead center Price �Verken Y... No está... No está en inglés eh... Está en español Venga vamos a ver si esto carga Eh... Muchas gracias por las suscripciones que me dais Las likes y las reproducciones ¡Os doy muchas gracias! Estoy probando a ver si me dan partner En un En alguna En alguna empresa No sé, Machinima seguro que no Pero otra que Que vea que sea divertida, sí Yo soy zombie Como veis, cero muerto Me he dado, vale Sin Haunter Nos agachamos Ese lo cojo Ese lo cojo Ah, no, no, no Voy a matarla Me cago en Y así me llevo juntos Toma Muerte Aquí ganamos Mira, ¿habéis visto como se suma? Que tan muere Voy a seguir haciendo Vídeos los viernes Y los sábados No sé si intentaré hacer Otro día, no sé Pero de momento Voy a hacer viernes y sábados Ah, me he matado 531, culo Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Ah Qué mala Pero Qué mancos Bueno, vamos a seguir jugando He puesto en Que se supere más de los 15 minutos He tenido que llamar por móvil O algo así Para que se supere de los 15 minutos Ah, no, está con nosotros Vale, ya Venga, no me tengo que derrochar Debe pistol Vamos, ¿no? Están ahí ¿Qué hacen estos? Vamos Uy, uy, uy Voy a subir dos capítulos No sé si subiré otro capítulo O haré otro vídeo De cómo conseguir dinero gratis en Paypal En páginas web He visto ahí algo ¿Esto qué es? Wow, sí ¿Qué? Eh, esto mío Y esto Tenemos que seguir pa'lante Esto, fuera 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 Ok Ah, no, no, no Dale, dale, dale Joder Bien Bueno Toma, muérete Vamos Joder ¿Qué cojones? ¿Y esto qué hace aquí? Yo empezaré a echar a gente Sí que si no van Vamos Venga Hoy haré otro vídeo Este va a ser el primero Ahora lo subiré No, no habrá No Creo que hay un tank Creo que hay un tank No, tío Vamos Vamos, 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 vamos Joder Joder Vamos No, tío Vamos Vamos, quítalo, quítalo Bueno, bueno, bueno Tío Vamos, vamos, vamos Venga, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No habrá Vamos, chavales ¿Y esos dos? Vamos Anda Para revivir Bueno, que estoy sin hablar Muchas gracias por esos 100 sub Eh Fuera Mátalo, mátalo Buena Una escopeta Una escopeta Ah, no, pero No, me gusta esto Ah, vale Pero ¿y esos dos? Madre mía Vamos Vamos Corre Qué buena Qué buena GG Bueno, este ya está Y ya Es que no se puede terminar Ya Sí, voy a terminar ya Que ya había subido otro vídeo Espero que os haya gustado Comenten Likes Likes Más subs A ver si ya Vamos a ver los 200 subs Espero que os haya gustado este gameplay Cuando lleguemos a 200 Subiré otro Un gameplay Diferente Mientras seguiré con Les Forded Y con Los pagos de Paypal No sé si cambiaré de gameplay De otro juego Bueno, espero que os haya gustado Like Suscríbete Lo que he dicho otra vez Y hasta luego